Durante el mes de noviembre en el Consejo Municipal se estudiaron en comisión y posteriormente se aprobaron cinco acuerdos municipales, entre ellos el presupuesto para la vigencia 2024. El presupuesto para el año 2024 es de 41.837 millones de pesos. Los rubros que más presupuesto traen es el de educación y el de salud, pero esos rubros vienen con destinación específica, o sea que no los podemos tocar. Ese presupuesto se aprobó muy a ras, ¿por qué? Porque la ley 6.17 no nos deja poner más del presupuesto que nosotros tenemos ya planeado por medio del marco fiscal de mediano plazo. También se aprobaron cuatro acuerdos más, entre ellos por el cual se implementa la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable y Sostenible, por medio del cual se actualiza la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio 2023-2033, por medio del cual se actualiza la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia, también 2023-2033. En el mes de noviembre cinco proyectos, los cuales uno de ellos fue el de los subsidios para alcantarillado, aseo y acueducto a los extractos 1, 2 y 3. Básicamente este proyecto, este acuerdo municipal empieza a regir a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024. Importantísimo este tipo de acuerdos porque son los acuerdos que uno dice, hombre, esos ojalá todos los acuerdos que llegaran a la corporación sean de esos para beneficiar la comunidad. La corporación en pleno también aprovechó el cierre de sesiones para despedir a los concejales que hicieron parte del órgano administrativo, además de dar la bienvenida a los cuatro ediles que permanecerán en el Consejo en la futura vigencia 2024-2027. Nuevamente agradecerles a cada uno como toda la disposición y todo el interés porque sé que es velar por el bienestar de las comunidades y lo que ustedes representan acá en el Consejo Municipal. Entonces con esto vamos a cierre las sesiones ordinarias del CERN hoyo, pero muchísimas gracias.